Saludos y bienvenidos a Investing. Yo Jordi es aquí con el resumen de la bolsa de valores para el 19 al 23 de diciembre. Aquí vamos con los últimos 4 días de la bolsa en el 2022, pero antes, veamos que pasó esta semana. A lo que venimos. Comenzando con el S&P 500, el cual mantuvo relativamente sin movimiento con una leve baja de 0.09%. Seguimos buscando los 420 dólares que no alcanzamos desde el mes de agosto, pero, como mencionamos anteriormente, no tenemos altas expectativas de alcanzar este objetivo en lo que queda de año. El Dow Jones también se mantuvo relativamente sin movimiento con un leve aumento de 0.90% esta semana. Como observamos la semana pasada, cerró por debajo de su soporte de los 330 dólares y no ha podido superarlo, lo cual sigue siendo más probable ver el Dow bajar a los 320 dólares antes de subir a los 354. Si deseas que analicemos alguna empresa o ETF, escribe el símbolo en los comentarios abajo y no te despegues que te traigo los detalles de por qué esta empresa no es una buena inversión a pesar de tener un dividendo de 12%. El Rosor 2000 fue el que menos movimiento tuvo cerrando 0.01% arriba esta semana. Seguimos con el objetivo de 191 dólares, pero, como podemos observar, se sostiene y esperemos que fortalezca en esta área de soporte entre 170 y 165 dólares. El Nasdaq cayó 2.51% por la semana, siendo así el más débil de los índices. Como se esperaba, y lo dijimos aquí la semana pasada, lo cual puedes corroborar viendo el resumen del domingo pasado, sus probabilidades favorecían a bajar a su soporte entre 270 y 260 dólares, lo cual fue exactamente lo que sucedió cerrando a 267.36 centavos. ¿Te encantaría aprender a saber lo que va a suceder en la bolsa de valores antes de que suceda? No esperes más y suscríbete. Únete a nuestra meta de ayudar a un millón de familias a mejorar sus vidas financieras gratuitamente alrededor del mundo. Si has suscrito, lo único que tienes que hacer es darle me gusta y compartir nuestros videos. No tienes nada que perder y mejor aún, nada que pagar. Totalmente gratis. Así que no lo pienses, ayuda a los tuyos y sé parte del cambio. El sentimiento general del mercado se encuentra como la Navidad, lleno de esperanza, pero hasta el momento nada ocurre. Seguimos neutral y a la expectativa. El domingo, les decía que al retroceder más del 50% de la vela del mes anterior, lo cual fue en los 388 dólares aproximadamente, existía la gran posibilidad que bajemos a los 369 dólares, lo cual fue el punto más bajo de noviembre. Para los que estuvieron pendientes, no llegamos a bajar a los 369, pero sí estuvimos bajando hasta los 374 antes de ver una recuperación el viernes. No me extrañaría una vez más ver bajas esta semana, lo cual nos llevaría a los 369 dólares. De acuerdo, que hablamos a mediados de noviembre, esto sucede por lo general porque las instituciones tienden a vender cantidades grandes de acciones para balancear sus portafolios y utilizar el sistema de recolección de pérdidas fiscales. Si quieres entenderlo mejor, busca el resumen de la semana del 14 al 18 de noviembre, el cual te lo explica con detalles. El sector más fuerte fue el de energía, representado por XLE, con una alza esta semana de 3.20%. Sus inversiones principales son ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, EOG Resources, entre otros. El sector más débil fue el de productos discricionarios a consumidor, representado por XLE, con una baja de 3.35% esta semana. Tus inversiones principales son Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald's, Nike, entre otros. Recuerda que mañana y todos los lunes sale nuestro plan de dividendos. Si deseas mantenerte al tanto de las empresas que están pagando dividendos, síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Nosotros te brindamos la mejor información y ustedes hacen el dinero. Una persona me dijo que estaba acumulando acciones en B. Riley Financial porque tenía un dividendo de doble dígitos específicamente sobrepasando los 12%. Para principiantes, esto es algo increíble. Suena súper bien. Piensan que encontraron una aguja en el pajal. Sin embargo, para inversionistas experimentados, un porciento tan alto es nuestra primera bandera roja. Por favor, no se siguen por el porciento del dividendo y me explico. Debes analizar el porqué de ese porciento. Cuando miramos a B. Riley, encontramos que es un banco de inversión donde han conglomerado muchos bancos. Eso no está nada mal, hasta que ves que su precio ha caído más de 60% en el año. Su retorno de equidad es negativo 8%, sus deudas son monumentales a 4.37% largo plazo y 8.91% a corto plazo. Y encima de eso, viene el dividendo que tanto ciega a las personas. Pagan 4 dólares en dividendo. Sin embargo, están corriendo con pérdidas en el año de negativo 1 dólar con 89 centavos. Y adivina qué. Hay más. B. Riley es uno de los principales prestamistas de la minera Bitcoin Core Scientific. Ha propuesto un nuevo plan de financiación de 72 millones de dólares para que la empresa pueda evitar la quiebra. Esto encima de unos 42 millones de dólares que ya se les había dado. Así que les digo a B. Riley, aparentemente les gusta malgastar su dinero y siguen metiéndose en apuros con los pobres decisiones tomadas. Si lo que desean es perder dinero, pueden donarnos esos millones a Investi y a nuestros seguidores. Los cuales nos preparamos para manejar cantidades inmensas de dinero en un futuro cercano. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Pues claro. En resumen, el sentimiento general del mercado es neutral y la semana estuvo mixta. El sector de energía fue el más fuerte y el sector de productos discrecionarios al consumidor fue el más débil. Asegúrate de suscribirte y activar esa campanita porque mañana te traemos el mejor plan dividendos con todas las empresas que pagarán dividendos esta semana. Y el miércoles traemos otro video educativo sobre mercado de valores o finanzas personales. Hasta entonces, córtese bonito. Gracias. 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 Gracias.